En una fiesta de Thanksgiving, tú no sabes la alegría, la alegría que me da verte. Bueno, igualmente a mí. ¿Cómo está la familia? De tus hijos sé por las redes sociales. Ay, no. Tu hija y tu hija son gente encantadora, encantadora. La última vez que estuve con tu hija fue en una boda en Oviedo. En España. En España. Y tu hija, bueno, es que ustedes son gente, de verdad, te lo digo de corazón. Tú sabes que a mí cuando la gente me cae mal ni los invito. Tú sabes que yo soy como, pero de verdad, de verdad, chef. Y yo estaba diciendo antes, tú me hiciste a mí un honor muy grande que nunca olvidaré. Con Helga Silva, que nos invitaste a cenar en tu casa. Verdura. Mira, para mí que tú me hayas invitado a cenar en tu casa. Ojalá se repita. Oye, déjame decirte una cosa. Que una persona, cualquier persona me abra a mí las puertas de su casa. Yo siempre lo valoro y lo atesoro. Además, yo no en un día como hoy para ti, para tu esposa, para tus hijos, para tu familia. No tengo otra cosa que desearte miles de bendiciones. De verdad que sí, chef. Oye, yo sé que tus bendiciones llegan. Ok. Oye, nos queremos. No tenemos que dar excusa. Ok. Y a mí siempre me ha gustado, no a todo el mundo, como tú dices, muy poca gente me cae mal. Pero si son gente un poco negativa, tú sabes de esa con mala vibra. Chao, chao. Así es, así es. Yo esa gente ya. Tú sabes que yo no me las tengo ni que quitar del camino. Dios me las va quitando. Se van solas. A mí este año Dios me ha quitado del camino. Gente que llegaron y por una razón u otra, pues nada. Las cosas que pasan en la vida. Les deseo lo mejor. De verdad que sí, de corazón. Pero Dios me las va quitando. Yo todos los días le digo a Dios que me vaya allanando el camino. Fíjate, tenemos tantas cosas. Bueno, el Día de Acción de Gracias para mí es muy especial. Hace 61 años yo traje el primer pavo que nos comimos en mi casa. Me lo gané repartiendo periódico, haciendo suscripciones. Me regalaron un pavo y tuvimos un festín gracias a ese pavo, ¿no? Y para mí siempre el Día de Acción de Gracias, ¿tú quieres hablar del Día de Acción de Gracias? Yo quiero que tú nos digas. A ver, yo quiero que tú me ayudes a que la gente que no les gusta el pavo, una versión latina del pavo. Porque yo quiero que la gente mantenga la tradición, que respeten este país, que se inserten en la tradición de este país. Yo quiero que tú nos expliques cómo hacer un pavo sabroso, chico, a los cubanos, a los venezolanos, a los que les dé la gana. Pero que no me coman pavo, que no me cambien el pavo por el lechón, por favor. Eso se llama pachón, que es pavo, que sabe a lechón. No, no, no. A mí me gusta el pavo. Ay, perdón. No te preocupes. Esta tradición, a mí me gusta hacerlo, que digo ya de aquí, el pavo es pavo. Este año no voy a hacer pavo, voy a hacer pechugas de pavo, ¿ok? Porque somos muy pocas personas y yo creo que las personas que te dicen que no les gusta el pavo es que no se han comido un pavo bien preparado, ¿ok? Yo tengo en Facebook, pueden buscar los 10 mandamientos del pavo. Ya hoy es casi un poquitico tarde para descongelar el pavo, se puede hacer, ¿no? Pero me gusta, o si lo pueden comprar fresco, este año no había pavo fresco en ninguna parte, pero a mí me gusta sazonarlo. Bueno, yo preparo una mantequilla con romero, salvia, varias especias, ¿no? Le pongo hasta pimienta, hago una mantequilla y con mucho cuidadito le hago como una cirugía plástica a la pechuga del pavo. Le voy metiendo la mano y la voy separando y lleno eso de mantequilla, mantequilla con el sabor. Se lo pongo adentro, hasta en el encuentro le pongo mantequilla. Lo puedes inyectar con caldo, ¿ok? Pero no es necesario, lo que tienes que comprar un buen pavo. Tú sabes que este año, bueno, yo hice tres pavos para el segmento de Despierta América y los hice con una salsa de mole, mole que lleva chocolate, lleva cuatro tipos de ají, es picantita, pero quedaron espectaculares. Y usando una pavera que yo promuevo, que en realidad no es pavera porque se hacen muchas cosas en ella, tiene una parrilla. Entonces lo puedes hacer, la sierra, ¿no? La puedes hacer lo mismo en la estufa que en el horno. Yo lo hice en la estufa y piqué el pavo, ok, le corté lo que es en la parte de atrás, ¿no? El huesito de atrás, se lo piqué por los dos lados y en realidad me quedó abierto. Lo pones en la meseta y le haces como cuando se le hace respiración de boca a boca. No se lo hagan al pavo, por favor, porque a él no le gusta eso. Lo aprieta y se abre. Entonces tiene la parrilla, le puse caldo de pollo y lo cociné. Mira, ese pavo quedó espectacular. Imagínate. Otra cosa que yo hago, al pavo tienes que echar sal y pimienta, ok, y su mantequilla. Hay algunos que ya vienen con mantequilla, ok. Esos suelen ser un poquitico más caros. Ay, pero tú sabes que en comida, mi hermano, yo nunca, nunca he escatimado. Porque yo creo que, mire, es gratificación instantánea. Hay otras cosas que tienen gratificación instantánea, pero no las vamos a discutir hoy. Que también se comen. Eso, déjame decirte, tú no eres ese tipo de persona, pero cuando nos ligamos, hay que cogerlo. No, la gratificación instantánea viene de diferentes tipos de comida, no solamente de arte culinario, de la cocina. Ay, me estoy complicando. Mira, cállate que vamos a quedar más bonita. Calladito nos queda más bonito. Calladito nos queda más bonito. Entonces, sí, lo pueden hacer. Es muy importante un termómetro. Un termómetro de carne, que es el que luce como si fuera un clavo, ¿no? Tú sabes que yo creo que el pobre gorro ha pasado tantas guerras que se me está cayendo. Imagínate, es histórico. Oye, chef, una pregunta, una pregunta. Porque tú sabes que con los pescados, con las carnes blancas, se toma vino blanco, vino rosado. Con las carnes rojas, vino tinto. Con el pavo, ¿qué vino se debe tomar? Cerveza, no mentira. Mira, es increíble. Yo he sido un niño muy precoz. Y los trends, esas cosas que se usan ahora, muchas veces, yo lo he dicho con mucha anticipación. Yo creo que eso de que vino tinto con carne roja, vino blanco, no. Si a ti no te gusta el vino tinto, mi hermano, no hay vino tinto, ¿ok? ¿Qué te gusta a ti, qué te gusta a ti? Yo y el vino, a mí no me gusta tomar, ¿ok? Y he llegado a la conclusión que como yo tengo, tú sabes, como yo hablo como hablo y actúo como hablo, si voy a una reunión y me tomo un trago y digo, ah, está borracho, eh, 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 yo nunca he estado borracho, nunca, gracias a Dios, nunca. Y en realidad no me gusta tomar, ¿ok? A mí me gusta, me gustaba mucho el champán y fíjate como yo, es lo que te quiero decir, cada uno toma como le da la gana porque tú lo estás pagando. A mí me gusta el champán en una copa grande, ¿ok? Y es increíble, más fina la copa, mejor sabe el líquido. Entonces, en una copa fina, grande, llena de hielo, le echo el champán, las burbujitas así para arriba. Mi hermano, cuando tomas eso va para abajo, que no te puedes imaginar. Yo tomé mucho champán porque como volaba tanto en el avión, yo decía, si esto se cae, con una copa de champán en la mano. Pero es que me gusta, ¿ok? Eh, ya no tanto, pero, ya no tanto tomo champán, pero, eh, me gusta el whisky, el whisky me gusta. No, a mí no, a mí el whisky además me hace un mal efecto tremendo. Eso es lo que pasa, si a mí me va a ganar. Y me da unas náuseas y me da que al día siguiente estoy tumbado completo. No, no, yo el whisky no puedo. Espérate, espérate. Déjame darte un whisky que yo conozco, mi hermano, que eso va para abajo. ¿Sí? Ahora, oye, no hay cosa más rica que un viaje trasatlántico con un champancito y un cuarto de Xanax. Ay, Dios mío. Xanax, no te puedo creer. No, tú sabes que yo no. Oye, ¿cómo tú crees que yo, oye, yo el año antes pasado? Sí. Esto lo digo, no, no, que nadie me malentienda porque la gente piensa. Yo el año antes pasado, cuando se me ocurrió la idea esta de vivir en España y vivir aquí, yo crucé el Atlántico once veces. Wow. ¿Cómo tú crees que se puede atravesar el Atlántico once veces si no es como una buena venida? Mira, yo he sido bien pobre, ¿no? Pero siempre he viajado. Pero como he acumulado millas, esos viajes trasatlánticos, papito, primera. Acostadito a lo largo, acurrucaíto. No, yo a veces sí, pero a veces sí, a veces no. Ay, no, no se puede. No, no, es que a veces tú vas a comprar un pasaje de primera de business y está lleno. Y ahora está el premium economy, que es un poquito más barato. Te lo recomiendo, vale la pena y es mucho. Pero, oye, en el otro llega con la rodilla pelada, mi hermano, que va, no sé, que es eso. Me están mandando texto. Mi amigo Carlos, ese que es champán con hielo, es trago de muchachitas de no muy buena reputación. No, si es que eso es igual que decía, en Cuba decían que arroz con huevo frito era comida de puta. Así mismo. ¿A eso se puede decir? No, 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 perdón, 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 arroz con huevo frito, comida de meretriz. ¡Ah! ¡Qué pieza! Yo diría, yo diría ramera. Ay, Sairena Barbosa, lo que me espera cuando salga de aquí. No te preocupes. Oye, para lo que nos quede en el convento, podemos ser curas. No, no, que nosotros nos quede. Oye, mira, oye, tengo que despedir el programa porque ya viene la empresa deportiva. No, porque imagínate tú, tú sabes que uno tiene... No, pero espérate. Tú vas a estar, yo quiero que tú en diciembre vengas un día al estudio, una hora completa. Ok, let's do it. Minchi, deja que tú conozcas a Minchi. Es una belleza. ¿Tú la conoces? Sí, mijo, le gusta la nieve. Lo que tú no sabes es que era heredera de la dinastía china, pero de los chinos comunistas no, de los otros. De los Minchi, de los Minchi. Oye, de los de Sanja. Cuidado, cuidado que en Sanja había otras cosas también. ¡Uh! El barrio Pajarito que daba cuatro cuadras. Yo no lo sabía, pero bueno, me lo han contado en la historia. No, tú tienes que venir al estudio, te por una mano para... Sí, de verdad, oye, te quiero mandar a ti, a todo tu equipo, lo mejor, a todas esas personas que te oyen. Vayan a las redes sociales de Chef Pepin, donde tengo todas las recetas ahora bien típicas para el Día de Acción de Gracias. Pidan mucho de muchas gracias por todo lo que tenemos, que somos muy, pero muy...